El ejercicio de trancar la respiración, de inhalar despacio, de exhalar despacio, le hace oxigenar su cerebro y es algo que el oxígeno, el momento en que va entrando en la persona, le va dando una capacidad que sin que la persona haga conciencia de lo que está haciendo, que solamente está haciendo conciencia de que está respirando, con eso solo hecho, la persona está haciendo un ejercicio que se llama transmutar, es decir, transformar una energía en otro estado diferente. Y es lo que hace dentro de la persona y eso al transmutar su energía dentro de sí mismo le quita el estrés.